A un día de partir al torneo sudamericano Colmebol a disputarse en Paraguay, el equipo femenino de Tawich y Sus 14 llegó esta mañana hasta el suantorio para encomendarse con la Virgencita de Cotoca, pidiendo que todo le salga excelente y que puedan lograr su objetivo. Sí, pedí por el equipo para que a todas las chicas nos vaya bien, que ninguna chica salga lesionada y que si se puede traigamos la victoria para Bolivia y nuestros padres queden orgullosos y eso. Venimos a encomendarnos a la Virgencita, a nuestra divina madre, que nos guíe, que nos vaya muy bien, que nos dé inteligencia, sabiduría, que nos cuide en todo momento para que todo salga muy bien. Con mucha fe, el plantel prometió devolver hasta el suantorio sin conseguir lograr el campeonato. Siempre, cuando hay la posibilidad, hacemos nosotros la promesa y estamos siempre en constante para poder venir a visitar a la Mamita de Cotoca. Por otro lado, el equipo estuvo por el cementerio visitando al nicho del ingeniero Rolando Aguilera, pidiéndole suerte en la competición. También rezamos para él y le pusimos unas flores que quedaron muy bellas. Sí, o sea, hemos visto y hemos hecho la iniciativa para que todas estas chicas vean y sepan de dónde y quién fue el fundador, el creador de aquí de la Academia Tabuchi. En contrapartida, la delegación parte mañana a las 17 horas rumbo a Paraguay.